No dejes para mañana, lo que es importante hacer hoy. Capítulo 30 de Génesis, verso 25. ¿Cuánto conocen gente tramposa? Acá hay uno, acá le está diciendo, Jacob le dice, mira, yo quiero que las ovejas que no son blancas, 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 que tienen una manchita, una raya, esas yo mañana vengo, contamos todas las ovejas y las que tienen alguna fallita, alguna manchita, me las llevo y ese va a ser mi salario. Ok, no hay problema, cuando se va Jacob, Labán dice, saquen todas las que tienen una manchita. Cuando viene Jacob al otro día, a que no sabes qué, todas las ovejas están perfectas y no había ninguna. ¿Y sabés qué tuvo que hacer Jacob? Trabajar como si fuera de cero. Pero antes de seguir en la palabra, vamos a Éxodo, capítulo 2. Desde el primer verso dice, Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a la que tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y es aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón, Lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, Porque de las aguas lo saqué. Hasta acá la lectura de la palabra. Decí conmigo, El ambiente que me rodea me está influenciando. Todos los ambientes que nos rodean, querramos o no, nos están influenciando. Nos influyen de una u otra manera. Están sobre nosotros, nos rodean. Y cada uno, mirá al que está al lado, decirle, Vos sos responsable de los lugares y de los ambientes que te rodean. O sea, que mañana nadie diga, Eh, por tu culpa, por tu culpa. No, 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 no. Vos sos responsable. ¿Se está entendiendo acá? Hay cinco factores que influyen. Ahora quiero recorrer algunos bien rápido, algunos de los factores. Primer factor, levantá tu mano y decí conmigo, La familia. La familia donde naciste es tu primer lugar de influencia. Cuando mamá estaba embarazada de nosotros, si decías, Guau, qué lindo, y te cuidó, te estaba influenciando. Si papá, eh, 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 alentaba a mamá para poder tenerte, dirá yo, eso te influenció. Vos no tenías manera de responder a eso, pero eso te estaba influenciando. Pero si papá no te quería y mamá te defendió, eso también te influenció. Mucho más cuando nacimos, cuando nacimos a la vida y pegamos el primer grito, eso nos empezó a influenciar. La atmósfera que nos rodeaba nos influencia. Por eso, nuestra familia, la educación de nuestros padres, va a influenciar en el desarrollo de nuestra niñez, preadolescencia, adolescencia, juventud, y aún en nuestra adultez. Pablo decía, el bien que quiero, eso no hago, más hago, el mal que no quiero. ¿Por qué? Porque había una influencia dentro de él. Y Pablo dice, hasta que yo no me saque esa influencia, o no modifique lo que aprendí, voy a tener esa lucha. Por eso muchas veces, sabemos que nos hace bien, pero no podemos disfrutar el camino hasta lograrlo. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Entonces, levanta tu mano, predica conmigo, lo que aprendemos dentro de casa, lo transmitiremos fuera. Hay una estadística, el 90% de los chicos terminan comportándose como los padres. Aún cuando el padre estuvo ausente en la crianza, hay una afectación, hay una influencia, está en los genes. Los chicos ven, los chicos hacen. ¿Eh? Y esto, ¿cuántas verdades hay? Ahora, decí conmigo, como crezco, así vivo. En el carácter, en la influencia, en los tonos de voz. Segundo entorno, decí conmigo, los amigos. El entorno de los amigos es mucho más fuerte la influencia. ¿Por qué? Porque viene potenciado lo primero. Y entonces es una maraña de influencia. ¿Por qué? Porque ahora tengo un poquito de mi casa, un poquito de la opinión de un amigo, otro poquito de este, otro poquito de este, otro poquito de este, y no sé para dónde salir. ¿Por qué? Porque cada uno transmite influencia. ¿De qué edades estamos hablando la adolescencia? ¿De qué edades? ¿Están seguros? Mirá que conozco adolescentes de 50. ¿Vos te acordás cuando nosotros teníamos 6, 7, 8, 9, 10 años? ¿Vos te acordás del tío Rubén? Tenía 30 años y era un viejo. ¿Sí o no? Y el abuelo Ramiro había cumplido 50, ¡uh! Y ahora que tenemos 50, ¡qué jóvenes nos sentimos! ¿Se están entendiendo? Y es verdad. ¿Por qué? Porque la sociedad y el entorno fue mejorando la calidad de vida. Decí conmigo, ¿me influencia la familia, los amigos? Tercero, el entorno donde viviste está influenciando. ¿Pero qué pasó? El entorno, cuando iba a la casa a la casa de un compañerito, tenía que entrar y eran los pasillos y entraba en un pasillo y bordeaba y bordeaba y estaba todo más que bien. ¿Por qué? Porque era uno de los del pasillo. Y de verdad, y hoy pasa y quizás vos vivís ahora en un pasillo. ¿Y cuál es el problema? El problema no es donde vivimos, el problema que tenemos que saber cómo el lugar donde nos movemos nos está influenciando. Porque el problema no es donde vivo, sino cómo permito que eso me influencie. Y yo te digo que es tan malo dejarse influenciar negativamente por la basura de la marginalidad como dejarse influenciar por un estatus superior. Porque todos los extremos influencian negativamente. Todos los extremos influencian para que discriminemos. El que no tiene discrimina al que tiene porque tiene. Y el que tiene discrimina al que no tiene porque no tiene. Cuando en verdad la riqueza no es cuánto se tiene sino cómo se vive. Porque conozco gente de los pasillos y yo fui uno en la niñez y no me quejé. Sin embargo, en ese pasillo viviendo, caminando, los domingos iba a la iglesia, a la escuelita, recibía la palabra, me instruía, oraba, me mandaba de las mías también. Decí conmigo influencias. Cuarto factor. Los medios de comunicación. ¿Vos sabías que los medios de comunicación en los últimos años y por no decirte en los últimos 20 años? La idea es ver de qué manera y se hacen estudios horarios donde el impacto ¿Cuántos ¿Cuántos vieron la propaganda o lo oímos por radio sobre no mandar mensajito mientras se maneje? ¿Por qué nos impacta? Por el grado de violencia. La violencia, el sexo, lo que te quiere vender, todo es a un horario específico. ¿Por qué? Porque es un medio donde va a generar influencia. Y nos metemos en un ritmo de vida donde todo está bien. Y yo no te pido ahora que empieces a demonizar todo, pero sí que abramos los ojos a qué nos está influenciando. ¿Y de qué manera? Y quinto y es lo último y es un entorno de influencia de lo más reciente. Decí conmigo las redes sociales. Las redes sociales afectan al desarrollo al desarrollo de las capacidades de la persona. Hay personas que no descubren para qué sirven porque en la mejor etapa de su desarrollo laboral están todo el día. Horas. Afecta a la atención. Hola, estamos acá. Oye, justo hoy vine, ¿por qué no vine el sábado? Afecta. Nos está influenciando y no nos estamos dando cuenta. Nos quita la atención, nos cambia la personalidad porque empezamos a buscar modelos de vida de acuerdo a cómo las redes sociales lo demandan y ahora las redes sociales se convirtieron en un punto de captación. Antes Instagram era todo fotos, ahora hay una foto publicidad, foto, publicidad, publicidad, foto, publicidad, publicidad, publicidad. Hoy en las redes sociales no hay respeto. Cualquiera opina de cualquiera y de la manera que se le da la gana. Es fácil manchar la reputación de alguien. Es fácil ensuciar a la gente. Y se los digo porque es parte de un sistema demoníaco para tratar de callar la voz de la verdad. como iglesia como pastores en un momento donde Dios se está moviendo de una manera extraordinaria sabíamos que algo iba a pasar y pasó. Y resulta que me volví un carnicero de conejos. Le estoy hablando de en serio esto. Y quiero decirle algo, que ustedes tienen que saber estar listos cómo responder. Y la mejor manera de responder a una mentira es no moviéndote de la verdad. Y les quiero decir algo. Cuidado. Porque puede que algunos vean y otros no. Pero hay alguien que lo sabe todo y ese es Dios. y en la Biblia dice el que se levante contra ti sin mí lo hará. Y si Dios está conmigo y si Dios está contigo ¿quién contra vos? factores que impiden el crecimiento personal. Personas estancadas socialmente. Una persona que no quiere crecer pronto no te va a dejar crecer a vos. Una persona personas egocéntricas. Todo yo, todo yo, todo para mí, todo para mí. Se hace amigo por un rato hasta que te saca y después no te conoce. Personas mal educadas. El sábado viene toda la gente que tiene amigo mal educado viene el sábado. Acá no hay nadie. Pero por la duda lo soltamos. Si tu entorno es mal educado mañana simplemente por asociación vas a ser uno. personas que seleccionan a las personas. Personas no sanas emocionalmente. Cuando te haces amigo de gente que nunca resolvió sus problemas emocionales sus consejos no te podrán sacar, te van a hundir. Personas que no respetan. Cuando alguien no respeta al otro no se respeta a sí mismo y enseña a no respetar y ese es el idioma común. Y personas que valoran más lo material que lo espiritual. Todo tiene que ser por algo en vez de ser por alguien. Lo material es para mí. Lo espiritual es para otro. Esos son algunos de los factores. puede que hoy Dios te esté dando la respuesta que le estás pidiendo porque como Pablo querés ser una buena persona. El bien que quiero eso no hago. Y parece que sale de una manera natural el mal que no quiero. Pero yo quiero decirte algo Pablo era consciente de eso. Y la solución para quebrar eso es tener ganas de vivir bien. No podés cambiar donde naciste pero si podés cambiar quién va a nacer en tu casa. No podés volver los años atrás pero podés bendecir los que vienen. y el día es hoy y es ahora. Decí conmigo en mi ahora Dios ha visto mi corazón. Él sabe lo que necesito. Él sabe lo que me rodea. Veré su mano a mi favor. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y si estás de acuerdo dale ese aplauso a Dios. Amén. La historia que leímos sobre Moisés y por qué tuvo que nacer Moisés y por qué se sucedieron las cosas que se sucedieron en el nacimiento de Moisés va a comenzar mucho tiempo antes en un señor llamado Jacob. Jacob va a tener trece hijos pero cuando vamos a la historia de esto vamos a encontrar que en un momento José tiene dos sueños y son sueños donde él como chico estaba siendo influenciado en su manera de hablar por lo que había soñado. Muchas veces Dios lo que va a poner es un sueño de lo que viene aunque no sepas cómo contarlo y eso le vale la reprensión hasta de los padres aunque se quedaron pensando pero el odio de los hermanos es arrancado y no sabía nadie por qué y se había convertido en una tragedia porque los hermanos se lo sacaron de encima porque cuando vos sos un soñador quizás nadie te entienda porque la masa te va a influenciar y hay veces es nadar contra la corriente influenciar a la masa pero lo que va a pasar es que José va a terminar en el palacio ya todos conocemos la historia decí conmigo José más sabiduría de Dios influencia al faraón no te comiences a quejar por lo que te rodea aunque lo que te rodea te rodee con dolor con injusticia no pelees contra lo que te lo rodea decirle Señor no me quiero pelear con lo que me rodea dame sabiduría para atravesar esta injusticia para cuando José llega al faraón ya tenía un una sumatoria de momentos difíciles que había encontrado a Dios porque cuando te llega la oportunidad es fruto de como resolviste tus etapas pasadas aprende a resolver cada etapa con Dios y su justicia porque hay un día que la promoción te dirá bienvenido a partir de hoy te cambia la vida para vos tu casa tu familia y todo lo que hagas porque hacer bien las cosas parece que no se nota pero hay un día que salís promocionado se muere José y ellos siguen creciendo y se siguen multiplicando y después de 430 años se olvidan de Dios y cuando se olvidan de Dios ahora empiezan a vivir la opresión porque cuando Dios no ocupa el lugar que le corresponde el lugar lo ocupará Egipto cuando vivía José José los llevó a Dios y Dios estaba en su corazón y con Dios en el corazón todo lo que hacían le salía bien cuando se muere José se olvidan de Dios y todo lo que hacían le salía bien por inercia pero cuando no está Dios pronto va a ocupar el lugar Egipto y ahora se vuelven esclavos y ahora empiezan a llorar y ahora empiezan a ser oprimidos y ahora empiezan a gemir y ahora empiezan a perder su vida y que hace Dios se acuerda de ellos pero ellos ahora son todos esclavos y el faraón se levanta con un plan de matar a todos los niños ¿para qué? porque eso es quebrar el futuro la matanza de los niños quiebra el futuro vuelvo a decir la matanza de los niños quiebra el futuro no, no me están entendiendo les estoy diciendo señores porque actualmente estamos siendo influenciados por creer que la matanza de los niños es algo parte de la vida como nada ocurre y yo quiero decirte que la matanza de los niños trae maldición opresión y quita el futuro y que vos y yo como hijos de Dios podamos tener que la vida es vida si pastor pero en qué ámbito en el ámbito que quieras que el enemigo haya creado para influenciarte a maldición aunque sea fruto de un lugar difícil de un momento despreciable si haces las cosas en justicia Dios te llevará la victoria porque no depende de lo que alguien pueda hacer aunque duro fuese cuando se lo confias a Dios Dios vuelve toda maldición a tu favor en bendición y en el medio de la matanza Dios le trae luz a una madre para que con una estrategia la solución empiece a nacer y ahí todos sabemos una mamá que lo pone al bebé en un canastito y le pone brea y está en el río y de pronto ahora la ve la hija del faraón y la hija del faraón dice uy que lindo pero en vez de ejecutar la orden del padre está siendo influenciado por algo que va a ganar su corazón porque Dios si el enemigo se levanta para influenciar a muerte Dios se levantará para influenciar a vida Dios no es alguien que se va a quedar quieto mientras el enemigo va a bailar la suya Dios levantará su pulgar Dios levantará su índice Dios levantará su mano a tu favor a mi favor al favor de la justicia y ahora ese niño que es un niño esclavo ahora va a ser criado por una madre esclava hasta que va a tener el entendimiento cuando tiene el entendimiento ese niño esclavo ahora es entregado en el palacio y dice la Biblia que fue prohijado que quiere decir adoptado con todos los derechos los obligaciones y la estampa de un rey míralo al niño que está al lado decile Dios para salvar tu apellido para salvar tu casa para salvar a tus hijos para salvar a tus nietos te trajo de la esclavitud al palacio de la esclavitud al palacio tiene que haber uno en el palacio para que haya una familia que tenga destino de herencia levanta tu mano y decí conmigo Dios pondrá en el palacio a quien enseñará el camino de la bendición ¿por qué? porque Moisés si crecía en el entorno de esclavo iba a tener mente de esclavo y Dios dijo voy a tomar a uno de los esclavos para ponerle mente de rey ojos de destino manos de autoridad y entendimiento y sabiduría ¡ah! creo que en esta tarde hay alguien que tiene que volver por los suyos pero tiene que cambiar su mirada tiene que cambiar su perspectiva yo te pongo en un palacio para entrenarte para formarte para capacitarte para que un día vuelvas por los tuyos habrá Moisés en esta noche yo aplaudiría chiflaría gritaría están los Moisés Dios te trajo y me trajo de la esclavitud de los pasillos de los lugares de injusticia del dolor de la misma muerte pero nos puso en un palacio para levantar la mirada para sanar nuestro interior para darnos vida ¡ah! porque hay un rey que está siendo formado Dios dice Moisés voy a hacer que tus próximos años el entorno donde estés empieces a forjar una nueva manera de ver la vida y estuvo 40 años en el palacio 40 años en el desierto para en 40 años desatar la herencia no importa si estás en los 40 años tu primera etapa del palacio todo es lindo esa es la etapa cuando llegamos a la iglesia todo es lindo todo es lindo todo es lindo todo es lindo la segunda etapa es aplicar lo que aprendimos y ahí es donde tenés que ser responsable porque si no sos responsable el desierto te come porque si no sos responsable un plan de Dios puede caerse no importa que naciste en el peor lugar en el peor tiempo Dios siempre tendrá una mano para que la historia termine a tu favor y aunque hayas nacido en la peor miseria aunque estés atravesando el peor tiempo hoy vengo a decirte la buena mano de Dios tiene escrito que la historia termina bien a tu favor y serás bendito tú y toda tu casa cree en el Señor Jesucristo y serás salvo porque yo te he visto nacer porque yo te he visto como te trataron porque yo he visto cada influencia he visto como el mismo enemigo se levantó en tu contra pero yo no me he quedado quieto puede que no me hayas visto pero mi mano te ha sostenido mi mano te ha guardado mi mano te ha protegido mi mano te ha alimentado y en esta noche vengo para decirte hay un propósito en tu vida Moisés la historia recién comienza porque irás por los tuyos irás por tus amigos irás por tus padres irás por tus hermanos aunque hoy caigan lágrimas aunque hoy sea el desierto yo estaré contigo no te dejaré no te abandonaré y todo, 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 todo lo que hagas te saldrá bien te invitamos a nuestras reuniones y actividades lunes a las 20 horas miércoles a las 18 horas no te pierdas mensajes de conexión los jueves a las 20 horas los sábados a las 16 y a las 19.30 horas y los domingos a las 11 horas Conexión Mujer te invita todos los miércoles a las 16.30 horas junto a la pastora Mirta Chinel un día a la vez un lugar de transformación para personas con adicciones lunes, miércoles y viernes a las 19 horas y para mujeres amigas y allegados un día a la vez familia miércoles y viernes a las 19 horas los esperamos seguinos en todas nuestras redes sociales como arroba conexión cd un encuentro con Dios puede cambiarlo todo Música Música Música